María Proa es una joven común y de vista cualquiera pensaría que nada sufre y que todo está bien. Desafortunadamente, María sufrió la desdicha de tener un aborto y su experiencia no fue nada placentera. María llegó a este país hace aproximadamente 6 años y justo dos años después es cuando ocurrió el aborto. Ella es de Reynosa, Tamaulipas, donde vivió toda su infancia y estudió hasta la secundaria. Al momento del aborto, ella solamente tenía 18 años e ignoraba todo relacionado con este problema. Por no estar bien informada de las diferentes ayudas que el gobierno ofrece a madres solteras y por medio de ser deportada, María no acudió al médico al darse cuenta que estaba embarazada. Cuando era demasiado tarde, ella estaba perdiendo al bebé. Tenía 5 meses de embarazo, aproximadamente cuando llegó al hospital de Edinburgh, Texas. Eran las 4 de la mañana cuando ingresó a urgencias. Ella dice que no le explicaron a dónde la llevaban y si su bebé estaba bien. Solamente que la sentaron en la silla de ruedas y la metieron a los cuartos de urgencias. Su triste recuerdo de ese cuartito fue algo que nunca olvidan. María dice que al momento de estar en el cuarto, ella preguntó que cómo estaba su bebé. Y la enfermera era de raza china o filipina. Dice que no hablaba el español. La enfermera le dijo que, alright, y pensó que su bebé estaba bien. Sin saber que lo que ella trataba de decirle es que todo iba a estar bien. María dice que cuando llegó, ella les dijo que tenía un gran dolor en el vientre. Y que estaba embarazada. La recepcionista hablaba completamente bien el español. Y no entiende cómo fue que se confundieron tanto. A los 20 minutos de haber estado en el cuarto, un doctor anglosajón entró con la misma enfermera. No le pudieron decir nada al respecto de su bebé. El doctor empezó a preguntarle cosas acerca de su embarazo. A como pudo con el español a medias. Y María trató de responder de la misma manera. Minutos después, ella dice que la sedaron un poco. Y comenzaron el aborto. El cual ahora ya sabe que fue un legrado. Pero lo que no sabe es si su bebé se hubiera salvado. O si ya estaba muerto cuando llegó. Es algo que nunca sabrá. Este malentendido y suceso marcó la vida de María. Ella dice que comenzó a estudiar. Y como fueron pasando los meses, comprendió que su falta de inglés. Y la falta de español de los médicos ocasionaron esto. Para terminar, ella dijo que no era suficiente con que el médico supiera lo médico, sino también se preparara con idiomas comunes en su comunidad. En este caso, como lo es en la frontera con México. También me dijo que tanto como los padres como los hijos tenían que tener un plan para cuando ingresaran al hospital. Y no sucedieran estos casos otra vez. El caso de María es uno de los tantos que pasan día a día en este país. Y no solamente en hospitales, sino en clínicas clandestinas que usen este método y terminan con la vida de muchas mujeres. El no saber cómo hacer valer tus derechos por ignorancia, también afectan tu salud y la de tus hijos. Es necesario estar bien informados con cosas que nos ayudan a estar saludables. Sin duda, su caso me impactó mucho. ¡Suscríbete al canal!